En primer lugar, el primer punto clave que queremos siempre tener bien calado en la dominada es el trabajo de la retracción, que es el de buscar bajar tus hombros y juntar tu escápula por detrás. Simplemente repetir este gesto antes de tu rutina de dominadas va a ayudar un montón a asegurarte poder tener el cuerpo en posición. Un buen trabajo que podes agregar a tus dominadas, si ya tienes dominadas, si ya te sentís cómodo y querés agregar la intensidad, que es algo que de hecho podemos hacer en todos los trabajos de fuerza, es empezar a prestarle atención en que tempos hacemos la repetición. Siempre vamos a buscar un tempo de 4 segundos excéntrico por 1 segundo concéntrico. Es decir, retraigo, dominada al pecho, bajo en 4 segundos. Retrae, dominada al pecho, bajo en 4 segundos. Por el amor de Dios, las dominadas siempre al pecho. Y para los que nos miran en YouTube y IGTV, importantísimo, los asuntos de retracción son, en primer lugar, por toda una cuestión de generar estabilidad en la escápula y proteger la articulación del hombro, que realmente es una articulación pequeñísima de mierda, que realmente no tenemos estabilidad en la cintura escapular. Está realmente desprotegida el movimiento que hagamos. El asunto de los tempos siempre ayuda a aumentar el tiempo bajo tensión. Si querés aumentar más reps, poder tirar más repeticiones y demás, hacer las repeticiones en esos tempos va a hacer que veas ganancias en muy poco tiempo. Y el asunto de la barra del pecho es una cuestión de que uno cuando entren a la fuerza y cuando quiere entrenar un músculo, lo que busca es alargar ese músculo y contraer ese músculo lo más posible. Si nosotros terminamos la repetición acá, hay toda una parte del rango de contracción que no estamos utilizando. Los dorsales, la escápula, todo tiene toda una porción de trabajo, que es esta, que no estamos haciendo. Y encima es la porción de máximo esfuerzo. Pueden encontrar en Instagram, en martinelegrosman, o si no en el Instagram de mi proyecto, arroba smovearg. Gracias. 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 Gracias.